Eliazar Nos dices Eliazar Ven Ángela, si ya estoy grabando Ya, vamos a Todos los comentarios me dicen que se escucha entrecortado Entonces podemos hacer un breve resumen de la primera parte Hasta donde nos quedamos y de allí continúas con la exposición, Julio ¿Pero escucharon la primera parte? Dice que se escucha entrecortado, parece que no han escuchado la primera parte Entonces repito Sí, por favor, disculpa las molestias Sí, ya estoy grabando A ver, voy a compartir entonces, tú me indicas Ángela cuando comienzo Ya está grabando Eliazar, entonces podemos comenzar ahora mismo, no hay problema A ver A ver, voy a Nuevamente, gracias y disculpen por todos los problemas técnicos que hay Voy a resumir la parte inicial porque me dicen que la transmisión no fue buena Y que me escucharon de manera intermitente Entonces, bueno, lo que les comentaba Es que un componente importante de mi investigación es la ecología alimenticia Y es porque este aspecto de la biología animal nos permite entender la estructura e historia De los ecosistemas modernos y comunidades vertebrados Al evaluar la ecología alimenticia podemos estimar el paleoclima La estructura de la vegetación, la partición de nichos, interacciones entre predadores Entonces, es un aspecto muy importante para entender el uso del hábitat Y la evolución de especializaciones tróficas Ahora, generalmente, ¿cómo inferimos la ecología alimenticia de vertebrados extintos? Bueno, estas son típicamente inferidos indirectamente A partir de datos morfológicos Los cuales están constreñidos por correlaciones entre dietas y hábitats en ecosistemas modernos Pero esta dependencia en analogías modernas puede limitar enormemente nuestras interpretaciones de faunas Predominantemente cuando estudiamos faunas O linajes que están completamente extintos Como es el caso de la mayoría de los mamíferos nativos sudamericanos O incluso linajes que sobrevivieron Pero que están completamente subrepresentados en las comunidades de mamíferos actuales Como es el caso de los perecesos fósiles Entonces, yo utilizo una técnica que es la técnica de esotopos estables Les voy a hablar sobre esto Y antes de ahondar en los detalles de la charla Les voy a dar una pequeña introducción de la técnica Para los que no están familiarizados con la misma Esta es la tabla periódica, como sabemos Donde los elementos están organizados en base a un número de propiedades Incluyendo el número de protones El carbono tiene 6 protones Y generalmente tiene 6 neutrones Que es el carbono 12 Y este isótopo es estable Ahora, el carbono puede tener 7 neutrones Este es el carbono 13 Y este carbono también es estable Y como ustedes están probablemente familiarizados con la forma de carbono que tiene 8 neutrones Que es el carbono 14 Pero este isótopo es radioactivo Así que no es tema de esta charla Ahora, ¿qué significa estable? Estable significa que no cambia, ¿verdad? Y esto es porque las cantidades, las proporciones de carbono 12 y 13 en la Tierra No han cambiado desde los orígenes de la Tierra Desde hace 4.5 billones de años Se pueden transformar Se pueden transferir de un lugar a otro Pero las proporciones no cambian Resulta que la mayoría del carbono en la Tierra es carbono 12 Como ven acá Casi el 99% Y solo 1% del carbono en la Tierra es carbono 13 Entonces, la base de mi trabajo científico Es el hecho de que hay diferencias pequeñas Pero que podemos medir En las proporciones de isótopos Que existen en la biosfera Las dos historias que les voy a contar Están basadas en estas pequeñas diferencias Estas diferencias las medimos en espectrómetro de masas Donde convertimos nuestra muestra en un gas Y obtenemos números Nosotros interpretamos los números Ahora, los valores isótopos estables Se reportan usando este término delta Que viene del hecho En los orígenes de la técnica Cuando los espectrómetros de masa No eran tan sofisticados y tan precisos No se podían medir cantidades absolutas De manera precisa Pero este problema se superó De una manera muy inteligente Que fue midiendo la proporción de isótopos Isótopos ligeros y pesados En mi muestra de interés En relación a un estándar Que nos permite a todos los que trabajamos En esta técnica estar en la misma escala Como este me va a dar un número muy pequeño Lo que hacemos es multiplicarlo por mil Y reportarlo en partes por mil Este símbolo de acá es partes por mil No partes por cien El otro término del que van a Del que van a escuchar hablar en esta charla Es ese fraccionamiento o enriquecimiento isotópico Que es la diferencia Es esta diferencia Que existe entre el valor isotópico De un producto respecto a un sustrato Y este fraccionamiento Se debe a procesos ambientales y metabólicos Que cambian las tasas isotópicas iniciales Como les comentaba Esta es probablemente una de las aplicaciones Más conocidas de los isotopos estables Esta figura muestra Como plantas con diferentes tipos de fotosíntesis Tienen distintos valores del delta C13 Los isotopos de carbono Las plantas con tipo de fotosíntesis C4 Tienen valores de delta C13 Muy distintos a plantas de tipo C3 Una aplicación directa a este principio Es en el campo de la forensica Por ejemplo, ¿cómo puedo evaluar Que la mermelada que estoy comprando Mermelada de fruta Tiene efectivamente frutas? Bueno, todas las frutas vienen de plantas C3 Entonces, evidentemente La señal isotópica de las mermeladas Que dicen tener frutas Deberían tener una señal C3 Pero en Estados Unidos, por ejemplo Casi todas las mermeladas tienen señal C4 Porque son simplemente jarabe de maíz Con saborizante y perfume de fruta En realidad no contienen frutas Entonces, los análisis isotópicos Ofrecen una ruta Para documentar la dieta consumida Directamente En lugar de inferencias A partir de indicadores morfológicos Lo que representa un método Particularmente útil Y potencialmente más confiable Para ser aplicado a las muestras fáciles Ahora, por supuesto Como en todo método Hay retos asociados Con la complejidad isotópica Y de hecho El rol de los procesos metabólicos En la complejidad isotópica Ha sido subestimada Y la determinación de redes tróficas Usando estos métodos Se han basado muchas veces En supuestos pobremente verificados Lo cual me trae de vuelta El título de esta charla Que creo resume Uno de los hilos conductores En mi investigación Que es la revaluación De algunos de los pilares En los que este método descansa Para poder validar La idoneidad De aplicar esta técnica A diferentes grupos de mamíferos Y por supuesto Poder interpretar más confiablemente Las señales isotópicas Preservadas en organismos extintos Ahora, esta es la manera En la que afronto mi investigación O sea, yo no le creo a nadie Tengo que probar todo Pero es también como veo la vida Porque creo que uno debe Retar el status quo Y no aceptar cosas Solo porque otras personas Lo dijeron O lo escribieron de tal manera Entonces hoy les voy a hablar De dos proyectos En los que he trabajado En los últimos tres años La motivación inicial Del primer proyecto Es el deseo De poder aplicar Esta técnica De isotopos estables Para entender Las ecologías alimenticias De un grupo importante De mamíferos fósiles Sudamericanos Que son los perezosos fósiles Y de manera más general Verificar si estamos Interpretando apropiadamente Los valores isotópicos De todos los mamíferos Servívoros El segundo proyecto Está centrado En la selva amazónica Y la motivación De este segundo proyecto Fue la identificación De bosques De dos sed cerrados En el registro fósil Con el fin de usar Isótopos estables Para entender La evolución ecológica De los mamíferos En la región amazónica Entonces Como les contaba La motivación inicial De este proyecto Fue comparar Las interpretaciones Previas De la ecología De perezosos fósiles Con este proxy Conocido como Isótopos estables Pero como verán En algunos minutos Este proyecto Se transformó En una línea De base experimental Para reconstruir Las ecologías alimenticias De todos los mamíferos Servívoros Usando esta técnica Isotópicamente hablando Somos lo que comemos Esto es verdad Cuando hablamos Del carbono Porque El carbono Que todos los animales Usamos para sintetizar Nuestros tejidos Proviene principalmente De la comida ingerida Y así Las firmas isotópicas De la dieta Se graban En las células Y tejidos De los organismos Sin embargo Durante la incorporación Del carbono De la dieta A los tejidos Ciertos procesos Fisiológicos Cambian el delta C13 De la dieta Aquel expresado En los tejidos Entonces isotópicamente Hablando Somos lo que comemos Más Varias partes Por mil Esta diferencia En los valores En los tejidos En los valores isotópicos En el valor De delta C13 De los tejidos Con relación De la dieta Se conoce como Fraccionamiento Discriminación O enriquecimiento Isotópico Y ha sido Generalmente Pasado por alto En el caso De los mamíferos Herbívoros El delta C13 De la biapatita Dentaria Que es el tejido Que se usa Más frecuentemente En paleontología Por su menor Susceptibilidad A sufrir alteración Durante la fosilización Se ha asumido Que está enriquecido Alrededor de 14 Partes por mil Con respecto A los valores De la dieta Este valor De 14 partes por mil Está basado En un estudio De vacas Y otros ungulados Y ha sido sistemáticamente Aplicado Por dos décadas En la mayoría De interpretaciones Dietéticas Y ambientales Basados en mamíferos Herbívoros Modernos Y fósiles Esta figura De la derecha Es una figura Muy famosa Que está presente En casi todos Los libros De isótopos Estables Muestra en su puesto De que el delta C13 Del esmalte dentario De mamíferos Que es lo que ven Aquí abajo Está enriquecido Alrededor de 14 Partes por mil En relación A la dieta En relación A las plantas Que estos herbívoros Comen Interesantemente Algunos estudios Identificaron Diferencias En los patrones De enriquecimiento En algunas especies De mamíferos Y aquellas diferencias Fueron atribuidas A diferencias En la fisiología digestiva Específicamente Específicamente En la producción De metano Ahora Si bien yo no hubiera Tenido ningún problema En utilizar este valor Si hubiera estado Trabajando con Artiodáctilos Mi interés inicial Era usar la técnica En isótopos Perdón En perezosos fósiles ¿Qué son los perezosos? Los perezosos Pertenecen a un clavo De mamíferos Llamado Senartra Que también incluye Armadillos A los armadillos A los hormigueros Y a un número Muy grande De formas fósiles Ahora Pero ustedes Se preguntarán Sí Pero ¿Por qué perezosos? Los perezosos No son un grupo Particularmente diversos Representan el 0.1% De la diversidad De mamíferos modernos Solo hay dos géneros De perezosos modernos Coloepus Y Bradipus Que aunque son muy parecidos Los dos son pequeños Arborícolas Y están restringidos A zonas tropicales Del sur Y Centroamérica Solo están lejanamente Emparentados Divirgieron hace Más de 30 millones de años Pero esta pobre Diversidad moderna De perezosos Representa solo el 2% De la diversidad Que el clavo tuvo Hay Se conocen Más de 90 géneros De perezosos fósiles Y cientos de especies Han sido descritas Desde Patagonia Alaska De hecho Durante el terciario En Sudamérica Los cenartros Representaron Alrededor del 30% De las faunas De mamíferos Terrestres No primates Porque fueron Un componente Muy importante Del ecosistema Entonces Hay un número Muy grande De especies De perezosos fósiles Y no sabemos Casi nada De sus ecologías Además El problema Es que los perezosos Son outliers En varios rasgos Que son característicos De otros mamíferos Y esta lista Que ven ustedes aquí Está restringida A rasgos Potencialmente relevantes Para entender Las diferencias De enriquecimiento Isotópico Ni siquiera estoy Estoy mencionando Todas las diferencias Y las rarezas Morfológicas Que tienen Los perezosos Por lo que El uso Del valor Estándar De 14 partes Por mil Calculado En ungulados Representa Un argumento Bastante flojo Tenía que probarlo Antes Esto conllevó Esto conllevó Del grupo Estos Estos son Estos son los Resultados De mi análisis De perezosos Junto con datos De la literatura Lo que ven aquí Son los valores De enriquecimiento Isotópico Ploteados En una filogenia Yo como bióloga Me gusta ver Todo en un contexto Evolutivo Me gusta poner Todo en una filogenia Entonces ¿Qué fue lo que encontré? Encontré que con 10.3 partes Por mil Bradipus Se ubica En el extremo Inferior Del enriquecimiento Conocido en mamíferos Coloepus El perezoso De dos dedos Mostró un enriquecimiento Isotópico De 12.6 Partes por mil Mientras que El milodón Se ubica En el extremo Superior Con un valor De casi 16 Partes por mil Este enorme Rango de variación Casi 5 partes Por mil No ha sido nunca Identificado En ningún clado De mamíferos Casi abarca Todo el espectro De variación Que se observa En mamalia Y resalta La falta de validez Que representa El uso De un único valor Para interpretar Los valores isotópicos De todos los mamíferos Servívoros Con el fin De encontrar variables Que expliquen La variedad Observada De enriquecimiento Entre dieta Y biopatita De mamíferos Realicé análisis De regresión lineal Usando una serie De parámetros Como potenciales Predictores Del enriquecimiento Isotópico Yo utilicé Masa corporal La tasa metabólica Basada La temperatura corporal Y también evalué El rol De la filogenia En explicar Las diferencias Entre los diferentes Clados de mamíferos De todos los parámetros Analizados La masa corporal Fue el mejor Predictor Del enriquecimiento Entre dieta Y biopatita Y biopatita Y el único parámetro Que mostró Una correlación Fuerte y significativa Cuando todos Los mamíferos Fueron considerados Que aquí están Representados Por esta línea Punteada negra Así como Cuando los mamíferos Fueron separados Por su tipo De fermentación Entre fermentadores Pregástricos Esta línea Verduzca Y fermentadores Postgástricos La línea Roja Los resultados Predicen Un enriquecimiento Más alto Para fermentadores Pregástricos Comparado con El de fermentadores Postgástricos Lo cual es consistente Con las diferencias Considerables En el metano Producido Entre ambos grupos De fermentadores Ahora Puesto que el valor De 14 partes Por mil Ha sido ampliamente Usado En análisis Ecológicos De mamíferos Modernos Y fósiles Por casi 20 años Las ecuaciones Que propongo aquí Cambian Las interpretaciones Previas Del delta C13 De mamíferos Particularmente El extremo De las masas Corporales ¿Cuál es la relevancia De implementar Los diferentes Valores De enriquecimiento Isotópico Para reconstruir Las ecologías De mamíferos Cerríboros Antiguos Hay muchísimos Ejemplos El ejemplo Que he seleccionado Incluye mamíferos Modernos Del bosque Ituri En el Congo Lo que ven aquí Es el delta C13 De un número De mamíferos El delta C13 Reconstruido De la dieta ¿No? Es la dieta El delta C13 De la dieta Reconstruida Usando El valor De 14 partes De 14 partes Por mil Que fue lo que Se hizo En el artículo Inicial Este valor De enriquecimiento Cuando usamos Este valor De enriquecimiento Obtenemos Datos De plantas Menores De menos 40 Partes por mil Que no se conocen En ese bosque No se conocen No se conocen Plantas Con esta señal Este es el caso Por ejemplo Del antílope Enano Este antílope Tiene Valores Esotópicos De casi Menos 26 Partes por mil Cuando usamos 14 partes Por mil Obtenemos Que este mamífero Estaría alimentándose De plantas Con una señal Que no existe En el bosque Sin embargo Si corregimos El enriquecimiento Usando la masa Corporal Del animal Y usando Las ecuaciones Que les mostré En las diapositivas Anteriores El valor apropiado Que le corresponde A un fermentador Pregástrico De este tamaño Es de Menos de 11 partes Por mil Lo cual se traduce En un valor De plantas De menos 36 Partes por mil Que sí Existe En este bosque Y como pueden ver Aquí Aquí pueden ver Cómo los valores De la dieta De la comunidad Entera Cambian Cuando se corrige El enriquecimiento Usando las ecuaciones Propuestas Otras consecuencias De corregir El enriquecimiento De dieta Y biopatita Usando la masa Corporal Como predictor Incluyen La revaluación De las diferencias Relativas En el delta C13 Entre miembros De una comunidad De herbívoros La revaluación De cambios Ecológicos A través Del tiempo Y también Los cálculos De la precipitación Media anual Que se basan En el delta C13 De la biopatita De mamíferos fósiles Entonces Con esta línea De base Experimental Establecida Me sentí Más confiada Para poder afrontar El segundo proyecto Que les presentaré Que trata De la aplicación De isotopos estables Para reconstruir Las ecologías Alimenticias De mamíferos Amazónicos Y protoamazónicos Como sabemos Los bosques De lluvia Son importantes En términos De clima Ejercen influencia En la circulación Amosférica El albedo El almacenamiento De carbono Y de ecología Pues alberga La más alta Biodiversidad De las regiones De todas las regiones Continentales De todos los bosques De lluvia La Amazonía Es el más diverso Y en términos De mamíferos Alberga la diversidad Más alta del mundo Sin embargo Poco se conoce Sobre la estructura De nichos Roles ecológicos Y partición De recursos De las comunidades Mamíferos En la Amazonía En la región Amazónica A través del tiempo Como paleontóloga Mi interés Original Era aplicar Técnicas De isotopos Estables Para reconstruir Las ecologías De mamíferos Que vivieron En la proto-Amazonía Hace 14 millones De años Aquí hay una Ilustración De esta época Que predata El sistema Fluvial Amazónico Pero cuando Bosques cerrados Ya habrían Estado presentes En la región Lo que yo no sabía Es que la estructura Isotópica De mamíferos Del África Ecuatorial Representaba El único sistema Estudiado Para entender Ecosistemas Tropicales Y que este Ecosistema Africano Se había convertido En el modelo De facto Para inferir Bosques de lluvia A partir de datos Isotópicos De mamíferos En todos los continentes Sin embargo La ausencia De datos Isotópicos Exhaustivos De otras comunidades De mamíferos Impedía Desde mi perspectiva Una atribución Confiable De un rango De un rango Isotópico Para este Ecosistema En espacio Y tiempo Entonces Yo me pregunté ¿Existe un único Rango isotópico Para los mamíferos De ecosistema Que viven En ecosistemas De bosque De lluvia? ¿O las historias Filogenéticas Geológicas Y biogeográficas Influyen La estructura Isotópica De un ecosistema? Yo abordé Estas preguntas En un paper Que publiqué Este año En donde Caractericé La composición Isotópica De mamíferos De la Amazonía Occidental En Perú Cientos de especímenes Fueron muestrados Y analizados Para este proyecto Que llevé a cabo En la Universidad De Utah En colaboración Con Thurie Serling Al comparar La estructura De las comunidades De mamíferos En bosques De lluvia En Sudamérica Y África Este estudio Tiene O tuvo como objeto Definir el rango De Delta C13 De bosques De lluvia En distintos continentes Para que sirva De línea De base Para entender Los cambios En los ecosistemas Amazónicos A través del tiempo África Y Sudamérica Se separaron En el Cretácico Temprano Y aunque sus mamíferos Tienen historias Evolutivas Muy diferentes La hipótesis Nula Era que los mamíferos Herbívoros En ambos continentes Sería la misma Porque al final Lo que importa Es el Delta C13 De las plantas Que estos animales Están comiendo Y las plantas En ambos continentes Son las mismas Isotópicamente hablando Los bosques de lluvia Están definidos En términos De precipitación Y vegetación Entonces la expectativa Si solo se consideran Parámetros Climáticos Y de vegetación Es que el rango isotópico Es que el rango isotópico Ocupado Por cualquier comunidad De mamíferos En bosques cerrados Es la misma Y eso es precisamente Lo que decidí Investigar La mayoría De plantas En la Amazonía Realizan fotosíntesis De tipo C3 Con valores Que fluctúan Entre menos 37 Y menos 24 Partes por mil De estas Las hojas Son las que tienen Los valores Más negativos Los pastos Aunque no son Predominantes Están presentes En el bosque Amazónico Y la mayoría Realiza fotosíntesis De tipo C4 Ahora estos valores Que estoy describiendo Son virtualmente Idénticos En la Amazonía Y África Ecuatorial Entonces isotópicamente Hablando Los mismos recursos Están presentes En ambos bosques Otro aspecto Importante Es que las hojas De las plantas El valor De delta C13 De las hojas De las plantas Disminuye Mientras más cercano Al suelo del bosque Están Donde las condiciones De luz Limitadas Incrementa La discriminación Isotópica Este fenómeno Se conoce Como el canapi Efecto El efecto Dosel Todas las muestras Que utilicé Vienen de localidades De bosque de lluvia Por debajo De los 700 metros Que exhiben Condiciones ambientales Análogas Y relativamente Homogéneas La mayoría De las muestras Vienen de la Amazonía peruana Pero para incluir Todos los datos De la literatura También incluí Especímenes De Colombia Y Bolivia He usado Datos de mamíferos Africanos Para interpretaciones Más amplias Y generales Pero estos datos Ya fueron publicados Previamente Por lo que los resultados Que voy a describir Se centran En los nuevos datos Amazónicos Aquí están Los resultados De este estudio De mamíferos Amazónicos Los taxa examinados Incluyen representantes De todos los grupos De mamíferos No voladores Que están presentes En la mayoría occidental Terrestres y acuáticos Los animales Analizados En este estudio Fueron colectados En un rango Temporal Comprendido Entre 1912 Y el 2005 Y como sabemos Las condiciones Del Delta C13 Atmosférico A causa de la quema De combustibles fósiles Ha disminuido En casi dos partes Por mil Durante este intervalo En consecuencia Todos los datos Descritos Han sido normalizados Al Delta C13 Del año 1750 Ese es el protocolo Que se suele usar Y lo que ven ustedes Aquí en color sepia Es el valor Del Delta C13 De mamíferos Normalizados Por el año 1750 Ahora Lo que vamos a discutir hoy Es el Delta C13 De la dieta Reconstruida Para los herbívoros Es decir El Delta C13 De las plantas Que estos herbívoros Están comiendo Justamente utilizando Las ecuaciones Que presenté anteriormente Entonces Los resultados De mi investigación Muestran que Los mamíferos Amazónicos Tienen una media Delta C13 De menos 27 Partes por mil Y oscilan Entre menos 30 A menos 12 Partes por mil Este rango De 18 Partes por mil Está comprendido Por el tapir Y el titir rojo En el límite inferior Y por el capibara En el límite superior Siendo este último El único consumidor De recursos De tipo C4 De todos los mamíferos Analizados De hecho El rango más amplio De variación En Delta C13 Se observa En roedores Y los roedores Abarcan un rango isotópico De casi 17 Partes por mil Excluyendo Los roedores Otros clavos De mamíferos Muestran un rango Relativamente estrecho En el Delta C13 Abarcando de 3 A 5 partes por mil Ahora Ahora vamos a ver Veamos cómo Los diferentes clavos De mamíferos Herbívoros Amazónicos Se comparan Con los herbívoros Africanos A la izquierda Tenemos los herbívoros Amazónicos Y aquí a la derecha Los datos De herbívoros Africanos Cuando comparamos Ambos bosques Vemos que Mientras sólo Un consumidor De plantas C4 Existe en la Amazonía Por lo menos Tres especialistas En plantas C4 Existen En África Ecuatorial Ninguna De las especies De mamíferos Analizados En la Amazonía Que representan Más del 90% De los mamíferos Por encima De un kilo En el área De estudio Ocupan El nicho De Delta C13 Que ocupan Ciertos mamíferos Africanos Que viven En el estrato Más bajo Del bosque Esto es particularmente Importante Porque son Estas señales Estas señales Altamente negativas Las que se propusieron Como indicadores De bosques cerrados Ahora Si se acuerdan La diapositiva Del efecto De 2L Se acordarán Que dentro De un bosque Las valores De Delta C13 Más negativos Se encuentran En las hojas Que crecen En el estrato Más bajo Del bosque Entonces Para que un mamífero Registre tales Señales negativas Tiene que ser selectivo En las plantas Que come Pero sobre todo Dónde lo hace Entonces Esta selectividad En donde se buscan Las plantas Dentro del bosque Limita estos valores Super negativos A herbívoros Especializados Que consumen recursos En el estrato Más bajo Del bosque Ahora ¿Qué pasa? Mi muestreo Los mamíferos Que he muestreado Incluyen formas Que viven Y que comen En los estratos Más bajos Del bosque Sin embargo Estos deben Estar consumiendo Recursos Que caen De los estratos Más altos Del 2L O consumiendo Recursos Con un rango Amplio De valores isotópicos Por ejemplo Hojas que crecen Bajo diferentes Condiciones de luz Y entonces Promediando Sus valores Finales De delta C13 Entonces Que no existan Mamíferos En la Amazonía Con valores Por debajo De menos 30 Y que estos Estos valores Sean raros Incluso en África Que es hoy día El único ecosistema Que se conoce Donde estos valores Han sido Identificados Indica que estos Valores No pueden ser Considerados Como esenciales Para Identificar Bosques Cerrados Una pregunta Clave En este estudio Fue Si se puede Definir un bosque Cerrado A partir de datos De delta C13 De mamíferos Mis resultados Muestran que La media De la dieta Del delta C13 De herbívoros Terrestres En Sudamérica Y África No son significativamente Diferentes Y que el valor Que se puede esperar Para mamíferos Que viven En cualquier bosque Tropical cerrado Es de menos 27 partes Por mil Entonces La respuesta es Si Si se puede Definir un bosque Cerrado A partir de Datos isotópicos De mamíferos Ahora ¿Por qué El rango isotópico De los mamíferos Amazónicos Es más estrecho Que el de los mamíferos De África Ecuatorial? En otras palabras ¿Por qué ¿Por qué los mamíferos De África De África Ecuatorial Explotan Un espectro De recursos Más amplios Que los mamíferos De la Amazonía Occidental? ¿O por qué Los mamíferos Amazónicos No consumen Todas las plantas Disponibles Y ocupan Un nicho isotópico Más estrecho Que en África? Evaluar Estas diferencias Requiere Que comparemos Las comunidades De mamíferos En ambos continentes Sobre todo Los rasgos Biológicos Que pueden Influir La ocupación De nichos Isotópicos Una diferencia Importante Es la ocupación De sustrato En África El 73% De las especies Mostreadas Son terrestres Obligados Mientras que Solo el 39% De la muestra Amazónica Es terrestre Esto es relevante Porque los mamíferos Terrestres Son los Que más probablemente Consuman recursos Que están creciendo En el estrato Más bajo del bosque Esta diferencia En el número De mamíferos Terrestres No es una falla En el diseño De esta investigación Simplemente Hay menos mamíferos Exclusivamente terrestres En la Amazonía Moderna Comparada con África Particularmente En el número De especies De angulados Una situación Parecida Ocurre con el número De herbívoros Obligatorios 14% En la Amazonía Versus más del 60% En África Lo que también Puede influir El menor rango De Delta C13 De la dieta Observado En mamíferos Amazónicos Una importante Variable Una que abarca Rasgos biológicos Que difieren Entre las comunidades De mamíferos En ambos continentes Es el tiempo Evolutivo Y en consecuencia Del espectro De ecologías Alimenticias Representados Por ambas Comunidades Mientras que La historia evolutiva De la mayoría De linajes De mamíferos Modernos En África Puede ser Rastreada Hasta el paleógeno Solo los roedores Caviomorfos Pueden ser considerados Como herbívoros Terrestres Nativos De Sudamérica Y los roedores Son de hecho Los mamíferos Con el más amplio Rango De Delta C13 En la Amazonía Las comunidades De mamíferos Modernos En Sudamérica Y África Ecuatorial No son entonces Estrictamente Comparables Ecológicamente Porque Sudamérica Es un ecosistema Que experimentó Una extinción Reciente De gran escala Mientras que África Casi no fue Afectada Por la extinción Del pleistoceno Así Aunque mi muestreo De mamíferos Cervívoros Amazónicos Modernos Represente De una mejor Manera La diversidad Filogenética Total Del ecosistema Que la muestra Africana El tiempo evolutivo Más corto Representado Por los mamíferos Amazónicos Modernos Podría explicar El rango isotópico Más restringido Que observamos En la Amazonía Comparado Con el de África Alternativamente Dado que El muestreo En la Amazonía Ha sido más Exhaustivo Que el de África La pregunta quizás No es por qué Los mamíferos Amazónicos No muestran valores Por debajo De menos 30 Partes por mil Sino más bien Por qué Estos valores Existen En mamíferos Africanos Hasta la fecha Estos valores Solo se han observado En pocos mamíferos Del bosque Ituri En el Congo Y en ninguna Otra parte Entonces Esta observación Apoya aún más Nuestra conclusión De que los valores Por debajo De menos 30 Partes por mil No pueden ser usados Como indicadores Indispensables De bosques cerrados En resumen Los análisis De isotopos Estables Representan Herramientas Poderosas Para reconstruir Ecologías Antiguas Y revelan Aspectos Ecológicos Y de comportamiento Que de otra manera Podrían pasar Desapercibidos Estas técnicas Estas técnicas Como todas En realidad Sin embargo Están basadas En organismos Y ecosistemas Específicos Que podrían No ser transferibles Al aplicar Esta técnica A un grupo Poco estudiado Como es el de los perezosos Pero altamente diverso En el registro fósil Y estudiando Un ecosistema Generalmente olvidado En términos isotópicos Que es Los bosques tropicales Cerrados Mi investigación Ha reconocido Ciertas imperfecciones En cómo se ha venido Aplicando esta técnica Así Mi investigación Ha determinado Que no hay un único Valor de enriquecimiento Entre dieta y biopatita Para todos los mamíferos Herbívoros Como se asumió Por casi dos décadas Sin embargo Podemos usar La masa corporal Como predictor De estos valores Usando las ecuaciones Que les mostré Al inicio de la charla Al analizar La comunidad De mamíferos amazónicos Mis resultados Alteran un paradigma Que gobernó La manera En que se reconocían Bosques cerrados En el registro fósil Usando datos De Delta C13 De mamíferos Mis resultados Muestran Que la ausencia De valores Previamente propuestos Como indicadores De bosques cerrados No es evidencia De ausencia De tales bosques La comparación De datos análogos De África Muestra que A pesar de Las diferencias Geográficas Y taxonómicas La media De Delta C13 De mamíferos De bosques cerrados En ambos continentes No es significativamente Distinta Entonces Con este resumen Termino la charla Les agradezco a ustedes Por estar presentes Por haberme escuchado Por la paciencia Con todos los problemas técnicos Que han habido Y no sé si Existirá la posibilidad Para preguntas Porque no sé si La charla está diferida Pero bueno En todo caso Esperaré unos minutos A ver si hay preguntas Gracias Ángela Entonces Te cedo No sé si Sí Julia Muchas gracias Gracias también Por tu paciencia Por Poder Ayudarnos A A dar la charla A pesar de estos Inconvenientes Bueno En este caso Nosotros Me dijo al público Disculpen nuevamente Los inconvenientes Vamos a dejar Estamos grabando la charla La vamos a dejar Colgada en nuestras redes Para que ustedes Puedan disfrutarlas En cualquier momento No No tengan No tengan No van a tener Ningún problema En ese sentido Porque si van a poder Disfrutar del tema Escuchando A Julia Tejada Con Con su ponencia Del día de hoy Bien Muchas gracias Julia Por ahora Vamos a Por terminado Este evento Es justamente Como les había dicho El último evento De este año Del museo Gracias por conectarse A todos ustedes Gracias Julia Por aceptar la invitación Y esperamos Que podamos Encontrarnos Nuevamente Ya el próximo año En más Actividades Del museo Gracias Gracias Chao Nos vemos Felices fiestas Gracias Julia Felices fiestas A todos Y a ti también Chao Nos vemos Cuídense Hasta el próximo año Chao 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 Gracias.